La madrugada de este domingo fue localizado el cadáver de un hombre que fue asesinado por impactos de arma de fuego. El hecho ocurrió en la colonia El Colorín. Fue alrededor de las 3 horas cuando vecinos de la calle República del Salvador dieron aviso al sistema de emergencia sobre lo ocurrido, mencionando que minutos antes se habían escuchado disparos de arma de fuego. Al lugar se movilizaron elementos de la policía michoacán, localizando a su arribo el cadáver baleado, el cual corresponde a un hombre de aproximadamente 30 años. Inmediatamente la zona fue acordonada en apego a la cadena de custodia y se notificó del hecho a la Fiscalía Regional. Personal forense se constituyó minutos después en el lugar, procediendo con la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al seméfo local. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.